mis queridos que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo les ofrezco una disculpa pero es que el otro vídeo tuvo problemas de audio pero ya es que uno aquí en este mundo de youtube se tiene que convertir en ingeniero de sonido y más así que bueno creo que ya se solucionó el problema quiero compartir con ustedes de verdad este vídeo que está muy muy bonito y que me ayuda a entender un poco más esta celebración de día de muertos porque insisto para las personas que lo celebran desde niños pues sin duda alguna les trae recuerdos muy bonitos y no solamente los mexicanos porque he escuchado también que en otros países lo hacen sin embargo lo que yo conozco de colombia es que no lo celebran pues colombia también es un país muy diverso y de pronto si hay algún lugar en el que lo hagan pero dentro de mi conocimiento pues no celebramos día de muertos así como lo hacen en méxico sin embargo se hacen algunos tributos a la muerte por ahí en algunas zonas pero es algo distinto no está relacionado con esta celebración esta tradición donde se colocan estos altares con la comida que es característica de lo que estos seres que ya no están les gustaba y bueno como con las fotos y todo este esta tradición y este ritual pues no se hace como de esa misma manera así que sin más acompáñenme a ver este cortometraje de día de muertos que está muy muy bonito sin más nos fuimos recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita les espero en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más nos fuimos porque estoy segura de que les va a encantar hagámosle día de muertos día en que la pequeña casa de mi abuelita se llenaba de magia muchos olores y sabores inundaban el ambiente de esa casita que se volvía tan especial para mí para empezar el mantel blanco que representa la pureza y la alegría veladora psicopal que serían la luz que iluminaría el camino de los muertos a mi casa y purificaría el ambiente papel picado que por su colorido le da un ambiente festivo al espacio y provoca que el viento les ayude a llegar la figura del escuincle o perro pelón guía las almas para cruzar el río que los separa de la tierra de los muertos calaveras de azúcar que llevan escritas en su frente el nombre del difunto eso yo no lo sabía flores de la temporada como el cempasúchil fruta comida mucha comida el mole rojo considerado un platillo de fiesta y el pan de muerto que representa los huesos del cuerpo que no tiene muerto nosotros somos el pueblo del maíz el maíz muere para alimentarnos y nosotros una vez muertos alimentamos a la tierra el ciclo de la vida mi abuelita decía que el tamal representa el cuerpo del muertito y por lo tanto se envuelven tal como se envolvían los cuerpos en el petate las fotos de nuestros muertos y no podía faltar las bebidas de todo tipo para saciar la sed de las visitas las burbujitas que se hacen en el agua son las almas de los muertos que nos vienen a visitar Nacho así que siempre hay que tener cuidado de que todo esté en orden para que ellos no tengan ninguna molestia y se sientan a gusto con nosotros la carita del niño todo sorprendido hasta yo me sorprendí no sabía eso ¿qué me veían? parado frente a la ofrenda todo el tiempo contemplando el agua contemplando el universo y apenas aparecía una burbuja ya llegó otro, 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 ya llegó otro ¡Ey! guarda silencio hay que respetar hoy no se puede gritar por respeto a las visitas siempre me preguntaba qué muertito sería el que se encuentra en la burbuja ¿cuál sería su historia? ¿qué edad tenía cuando se fue? ¿dolerá morir? ¿los muertos se ponen tristes? ¿yo me iré a morir? no sé qué tan real sea todo esto que me fue inculcado no me interesa saber si hay más vidas después de la muerte o simplemente se acaba todo cuando cierras los ojos lo único que sé es que estas cosas llenas de magia me ayudaron a creer que esos seres que amé y que se fueron podrían compartir un momento más a mi lado wow ¿saben qué? yo nunca había escuchado esto de las calaveritas de azúcar de hecho sé que también hacen como historias relacionadas con estas calaveritas pero no sabía que le ponían el nombre del difunto ahí es algo nuevo que descubrí en este video y lo de las burbujitas también es algo nuevo la verdad nunca lo había escuchado me parece interesante como uno sigue aprendiendo y aprendiendo el tema y la Katrina ¿no? ese personaje emblemático relacionado con la muerte y ahorita que estoy viendo este baile ¿saben qué? les cuento que fui a un evento este fin de semana en Nueva York donde se celebra justamente el Día de Muertos principalmente comunidad mexicana pero también de otros lados esperen, esperen, continuemos ahorita les termino de contar es por eso que mis hijos saben esto que les platico y espero que sigan estas costumbres porque solo así encontraremos más canales para estar conectados cuando ya no estemos la abuelita gracias que duro, que fuerte papá, ¿me llevas a pedir calaverita? claro que sí, mi amor vamos como así a pedir calaverita o sea, piden dulces de calaveritas así como en como lo hacen tradicionalmente en Halloween ahora antes de que caigan todos encima yo sé que no está relacionado que son dos celebraciones completamente diferentes pero mi pregunta es si así como piden dulces en Halloween así piden calaveritas o ella porque dice acompáñame a pedir calaveritas cuéntenme qué lindo ese vestido pasa eres bienvenida la abuelita y les estaba contando de este evento que se realizó en Nueva York y creo que es muy bonito mostrarles desde lo que yo puedo desde acá llevarles un pedacito de lo fuerte que es la cultura mexicana y una celebración tan emblemática que es reconocida inclusive por la UNESCO como lo es Día de Muertos cómo se vive aquí en una ciudad tan importante y tan central como lo es Nueva York cómo la gente lo vive qué entiende cómo se complementa con el altar con la música con la comida con los trajes como la catrina y es que curiosamente estaba yo hablando con una mexicana que fue la creadora del altar y del altar en el que fui en el evento ella me explicaba de los cuatro elementos y de la importancia de la presencia de estos cuatro elementos en el altar que esto es algo nuevo yo tampoco conocía de ese tema ya me hablaba del aire que está representado por el papel picado del fuego que está representado por las velas el agua que le colocan a sus muertitos y la tierra que está representada por las flores y por los frutos los alimentos así que esto es algo muy interesante que para las personas que estamos aprendiendo siempre nos cautiva y nos hace como reflexionar ¿no? de una perspectiva diferente que tienen los mexicanos de la muerte que no solamente lo toman como una connotación negativa sino que lo toman como una celebración un día importante para reunirse con sus seres queridos porque tienen la posibilidad de pasar ese umbral por así decirlo de pasar esa otra dimensión que divide la vida y la muerte así que me ha encantado este video me parece muy emotivo muy bonito creo que todavía un proceso grandísimo por aprender yo a nivel personal no tengo muchas personas que se me hayan muerto cercanas ustedes saben de la historia de mi papá que lo mataron cuando yo era bebé pero es diferente porque no recuerdo nada no establecí esa conexión con él física o sea en ese aspecto y pues honestamente como dicen por ahí si nunca lo tuviste no lo extrañas o algo entre comillas ¿no? obviamente claro que me hizo falta el no tener un padre pero es diferente a que si yo ya hubiera crecido hubiera compartido con él y se hubiera muerto después ¿no? entonces creo que en ese aspecto pues bueno así es la vida y ni modos así que espero que ustedes hayan disfrutado de este video conmigo cuéntenme de qué partes son y de si ustedes también celebran el día de muertos que recuerdan que es lo que más les gusta de esta celebración sin más les agradezco por haber estado conmigo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribanse al canal activen la campanita les espero en todas mis redes sociales Alexa López Col sin más mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima a ver chao pues chau